¿Por qué no hacemos eso? ¿Te doy aquel y yo voy? ¿Y qué están haciendo? Pelando verduras para el sopón de pata ¿El sopón de pata para qué? Para el almuerzo del cumpleaños de papo ¿Del jefe de jefe? ¿Papo? ¿Para quién es la sopa, papo? Para mí y para todo Para mi cumpleaños, diga Para mi cumpleaños Y para todo el que lo quise Ahí están los preparativos, ya ves Una y dos Como dicen a los salvadoreños Cocinada en leña Ayer en la mañana me lo vi las patas Ah, ya hoy ya Hoy ya te las estoy cocinando Ya vieron, va Sopa de patas lavadas de la lila No llevan gordura o los huesos A ver qué chuchos fuiste a matar ¿Verdad, Toño? Al loco y lo teníamos guardado desde 10 días ¿Verdad, Toño? Un chucho muerto Sopa de patas chucas Pues sí, sí, ya está Y sopa de gallinas muertas También Ve, Toño, pelaste los pollitos, Toño Para echarlos en la olla ¿Los qué? Cuatro pollitos muertos, Toño Pero ya está parado Y por qué le estarán muriendo Es que onda los 10 coras Y eso se muere Ah, no es el de engorde Ya andan sacando gallos Y fíjate que Que nosotros perdimos Yo iba a comprar Pero así veía grandecitos A cuatro dólares Pero ya cuando Toño fue Ya no lo vi No, hombre Este Es de gastar de una vez De los grandes ¿Estás contento? No, Amilka los lleva Dos coras De engorde Pero así están Así como que son bombas ¿Estás contento, papo? ¿Por qué venimos? Sí, hombre Claro Ya venimos a verlo Son visitas del año Sí Gracias a Dios Que a los años pudieron venir Cabal Aquí estamos Eso es lo bueno, papo Pidiéndole a Dios Que siga uno con vida Hasta donde él permita Porque ya contra Contra lo de él Ya no La decisión de él Ya no puede uno Sí, así es Hasta donde él quiere Haga el llamo Hasta ahí vamos a llegar Hasta ahí Vamos a ver la cosecha Que tiene el papo de pollo Se le están muriendo Se le están muriendo Se le están muriendo Miren Pobrecitos Este es un cementerio Y que ya saben Que les da comida Como pueden ver Ya estamos aquí En este pequeño Lugarcito Los palitos de coco Ya Unos ya están listos Otros están queriendo dar Y ya está listos Y ya está listos y 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 esos son los dos cuartos que tiene la al lado de la de la casa también que venden que dejaron con plafón ya hola 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 ahorita viene Ligia saludando a la Tere viene saliendo dijo que se iba a levantar a las 5 de la mañana y se está levantando a las 9 miren y como no a las 9 se está levantando y ella dijo que a las 6 iba a estar levantada todos los días no me hicieron que les hablara no papo a las 6 y media yo estaba ya estaba saludando a la gente ahí papo yo a las 6 y media yo a las 6 y media estaba sentado saludando a la gente ahí y sabe que no me vine a las 6 porque todavía estaba oscurito me da miedo me da miedo a la calle me van a querer coger espérate puta madre ah no eso si a todo el que viene a los abraza mira con todas las manos mira como me dejó ahí está la la trompa se metí ahí no llore pues sea macho no llore tiene que aprender macho menos macho menos no llore no llore y y Gracias.